Bueno, si usted está viendo este video, esta es la segunda parte del primer video que se los voy a dejar por acá de otro tipo de programa de ayuda que estaban ofreciendo y este programa de ayuda que les voy a decir ahora es un programa convencional y te dan hasta el 3% de down payment pero tú puedes también venir hasta con un 5% que te permiten poner down payment es decir que si yo te dan el 3% de down payment, un convencional, usted puede poner hasta el 2% para que puedas calificar un poco más pues si usted no sabe, mientras más pongas down payment, más puedes calificar vamos a hablar un poco de las restricciones que tiene este programa porque cada programa tiene su, lo que llaman en inglés, guideline donde cada banco que da el programa es muy diferente pero lo único que yo le pido es que me dé un like que eso sí no le va a costar nada, es gratuito y me ayuda muchísimo a que este video lo sigan viendo más personas quizás puedan comprar casa con la ayuda de ese like que usted le va a dar bueno, como les decía, este programa se llama Home Ready Home Ready es un programa que no es nuevo, lleva mucho tiempo en mercado pero es uno de los mejores programas que usted pudiera estar haciendo shopping porque el Home Ready no te altera el interés como el programa de ayuda que estuve mencionando anteriormente te ponía el interés un poco más alto este es convencional y posiblemente te salga mucho más barato el interés que la mayoría de los programas que haya por ahí ahora, este programa, una de las desventajas quizás que yo le puedo encontrar es que no puede pasarse del Area Medium Income que tiene el lugar donde usted esté viviendo eso quiere decir que, por ejemplo, en el estado de Nevada, si tú ganas más de 70.240 ya no pudieras calificar para este programa y ese no es que seas tú solo, sino que a lo mejor te hace falta un co-signer porque tu ingreso no es suficiente y entre los dos co-signers no pueden pasarse de esa cantidad, si se pasa, ya no pueden calificar para este programa voy a hacer mi discrime, yo soy realtor, ingeniero, pero no soy ni su realtor ni su ingeniero a menos que usted esté trabajando conmigo, con mi equipo es que se puede tomar estas cosas como por sentado porque cada persona tiene una característica diferente y lo que pueda aplicar para uno no aplica para otro tampoco tengo licencia de préstamo, totalmente tengo licencia de realtor aquí en Nevada pero estos ejemplos que estoy poniendo acá puede que aplique en diferentes estados y debería usted buscarse a un profesional que lo atiende para poder validar esto que yo estoy diciendo estos ejemplos que estoy poniendo son casos reales que pasa con mi cliente y estoy asesorado por supuesto por los prestamistas que hacen estos préstamos ahora sin más vamos a enseñarle las características de este programa vamos a decir que una de las limitantes que tiene este programa es que el precio máximo es de 500 mil dólares no puedes excederte de una casa que vale más de 500 mil no estoy al 100% seguro si es el precio de la casa o el préstamo ahí se lo dejo, tendría que doblechequear pero para que tenga más o menos una idea el down payment sería con el 3% pero usted pudiera poner un 2% adicional de su bolsillo y eso hace que pueda calificar para un poco más en caso de que esté buscando algo mejor y no tenga suficiente ingreso no te dan para los costos de cierre este 3% que te dan es por 30 años y si viene con el mismo interés que tiene el préstamo pero cuando usted refinancee o venda si tiene que devolver ese dinero para atrás esto es una de las desventajas que tiene este programa el down payment y los costos de cierre es algo que usted necesita tener cuando se compra una casa down payment es algo que usted se queda con él cuando usted vende la casa usted recuebe ese dinero para atrás pero los costos de cierre es con lo que usted paga al banco a título, a prezo, etc, etc por hacer todo el papeleo de usted comprar la casa pues eso sería lo que es los costos de cierre puede variar entre el 2% al 3% en este caso tendría que venir usted con ese dinero o quizás que el vendedor le contribuya si es un mercado de compradores o tiene una buena negociación el préstamo entonces si se pone por ejemplo el 5% te dan el 3% y usted pone el otro 2% entonces sería el 5% es decir el préstamo sería por 480 mil ese interés que va a tener este tipo de préstamo es del 6.9 eso hasta la fecha de agosto 25 del 24 quizás de aquí a un mes puede bajar o puede subir el interés todas esas cosas bajan o suben depende del mercado como esté la inflación y demás también se puede decir que si usted compra los puntos este no te da penalización por comprar puntos te permite comprar puntos lo cual eso te puede ayudar a poner al interés en el 6.5% claro, si no has visto mi video de cómo comprar puntos te lo dejo por acá para que sepas qué cosa es esto, de qué punto y cómo es el tema de comprar puntos cuánto cuesta un punto y demás este programa sí es solamente para primeros compradores primeros compradores se entiende por una persona que no ha estado en título por los últimos 3 años déjame te explico mejor si tú compraste una casa hace 5 años atrás y la vendiste y no has estado en título en los últimos 3 años tú califica para este tipo de programa una de las ventajas que tiene este programa es que el interés es un poco más barato que el otro que lo había mencionado en el video anterior otra de las cosas que tiene este programa es que el crédito es un poco más estricto por lo general dice que para comprar con un convencional usted tiene que usar un 6.20 de crédito es suficiente en la práctica hemos visto que para poder comprar con un convencional por lo general necesitas un crédito más de 700 de puntos otra cosa que tiene esto que si usted califica encuentra la casa en el precio que es pues esto te daría completamente el down payment el 3% y tú podrías comprar solamente con el 3% no necesariamente tienes que poner ese 2% extra de down payment eso solamente si le conviene y si usted quiere bueno como le mostré en el video anterior también hay otro tipo de programas que son los de home is possible y en diferentes programas también hay diferentes intereses sería cuestión de que usted se sentara con el prestamista y hablara de cuál es el mejor programa para usted porque hay algunos que tienen unas retenciones que otros no lo tienen déjenme en los comentarios si le gusta este tipo de video si cree que le faltó algo si algo de lo que dije no entendió y me lo va a poner en los comentarios yo personalmente le voy a estar respondiendo a cada uno de sus mensajes eso ha sido todo por hoy mi nombre es Juan Carlos Carrera soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas pero si usted está queriendo comprar o vender una casa fuera del estado también le podemos buscar un referido donde usted vive eso ha sido todo por hoy gracias 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 por ver el video.